¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¡Ay, mermo! Soy mi río, como eres la luz del sol ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? Soy mi río, como eres la luz del sol Soy mi río, como eres la luz del sol ¡Caraokemex! ¿Dónde te hayas amor? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Con quién te andas? ¿Paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por qué me detrás? ¿Qué no ves que me estás despedazando? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¿Qué es lo que más quiero en la vida? ¡Vamos, oye! ¿Con quién te hallas amor? ¿Quién no contesta? Ágale ¿Con quién me andas Paseando De la mano? Corazón Corazón ¿Por quién me detrás? Que no ves Que me estás Desplazando Que no ves Que me estás Desplazando